¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos en la emisión más de El Minuto, ¿Qué cambió mi destino? De manera muy respetuosa a los y las. Saludos a Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado de esta noche es todo un pescador de sueños. Un niño que vino del mar le regaló un éxito que pocos actores infantiles han alcanzado. Con una enorme sonrisa pasó varios años repartiendo pedacitos de amor entre sus fans. Con su padre y su hermano compartió escenarios que le permitieron ir creciendo juntos como una familia de tablas. Pero su verdadera pasión la encontró siguiendo señales que le hicieron cambiar su código postal. Como canica rodó en los foros, de los foros al campo, donde se convirtió en todo un emprendedor. El velo de novia y la vida salvaje han quedado hoy en el pasado. Ahora solo lucha por conservar el verdadero amor sin reserva, el de su pequeña Julia. Imanol Landeta, bienvenido. Buenas noches. Qué gusto, Gustavo Adolfo. Muchísimas gracias. Qué bonita introducción. Muchas gracias. Qué increíble semblanza de la vida. Es tu vida, es lo que has hecho. Empecemos por el principio. Tu nombre no es Imanol Landeta. Te llamas Imanol... Goenaga. Goenaga Martí. Está muy complicado ese apellido. Está muy complicado, ¿verdad? Por eso me decían Imanol Asecas. Ajá. Y entonces, al tiempo dijeron que por qué no le poníamos el Landeta para darle como una evolución al nombre, cuando estaba haciendo precisamente el disco de... Creo que fue el de Señales, en donde apareció el Landeta. El Landeta es el segundo apellido de mi abuelo de parte de mi papá. Y pues sí, Goenaga, un apellido vasco, un poquito complicado de pronunciar. Y el otro catalán, entonces, entre separatistas te veas. Hoy, el 23 de julio de 1987 nace. ¿Eres cáncer? Soy Leo. Leo. Las primeras horas de Leo, con ascendente cáncer. Ok. Cuéntanos, eres hijo de Manuel Landeta y de... Angelina Martí. Angelina Martí. ¿Tu mamá qué se dedica? Mi mamá se dedicó toda la vida a nosotros. Y cuando nosotros, pues, comenzamos a volar, ella tomó su carrera, que fue administración, que fue lo mismo que yo estudié después, y ejerce administración en un sector inmobiliario. Ok. Hijo de Manuel Landeta y el único hermano que tiene es Jordi. El único hermano que tengo es Jordi, que mi hermano es un error. No, no es cierto. Mi hermano tenía que haber sido hermana. Ajá. Pues, como no le salió, terminó llamándose a la yala perrita. Oye, ¿cómo es ser hijo de Manuel Landeta? Tu papá es un cuate muy galán, es un cuate muy guapo, un cuate muy varonil, y además resulta que le gustan mucho a las mujeres. Bueno, menos mal. Sí. Yo creo que a algunos muchachos también les sabe gustar mi querido Landeta, ¿no? Pero, o sea, es un cuate atractivo. Yo respeto los gustos de cada quien. Y aparte un tipazo, ¿no? Es un tipazo. Para mí creo que no pude caer en mejor familia que mi papá y mi mamá. Mi papá es un cuate que tiene una integridad, un listado de valores con los que se conduce en la vida, que yo creo que a veces eso lo llevan por algunos caminos no muy fáciles, porque no cede ante su listado de valores. Yo creo que eso es algo que yo le respeto mucho, le admiro mucho y procuro seguir de él. Pero pues es una persona impecable y a veces me cuesta mucho trabajo siquiera ser tantito como él. Oye, ¿y tú por qué decides ser actor? ¿En qué momento decides ser actor o cómo llegas a ser actor? Estando bien chiquito, ¿qué tenía yo? Como dos años. Me gustaba mucho ir con mi papá al teatro. Estaba haciendo Queplantón, que fue un musical que además pudo haber llegado a Broadway. Estaban ya para... Hubiera sido el primer musical mexicano en Broadway. Y me encantaba ir al teatro con él. Entonces en la alucina de plantas que la marihuana los ponía todos chachalacos, entraba un pinito chiquito. ¿Eras tú? Y era yo. Y aplastaba al pino grandote que era mi papá. Y en ese momento descubrí el escenario. La primera vez que me abrieron el telón y estaba totalmente oscura la sala, tremendo susto el que me saqué. Salí corriendo, como me cuentan. Pero finalmente entendí cómo era eso. Y creo que la decisión consciente de mi parte por participar en el mundo artístico fue al tiempo de estar en un curso de actuación integral de Plaza Sésamo 5. Ok. Con Dina de Marco. Ajá. Y ahí fue cuando mis papás me preguntaron, oye, te están invitando a hacer este casting. ¿Te gustaría participar? Sí. Y así fui picando piedra y haciendo mis búsquedas, mis audiciones. Y pues fue como entré al mundo artístico. Ahora, no caí en el curso de Plaza Sésamo por estar haciendo Plaza Sésamo. A mí me daba mucha pena hasta preguntar por el baño. Ok. Entonces... O sea, es un chavito muy tímido. Era hiper tímido y creo que de repente sigo siendo un poco tímido. Y mis papás buscaron la forma de que tal vez con la expresión artística encontrar alguna manera de externarme. De desenvolverte mejor, de ser más abierto, ¿no? Así es. O sea, es un chavito muy tímido.